El día de hoy Fornel hace unos cuantos minutos nos acaba de dar a conocer lo que serían todas las nuevas skins ya por fin de esta parte 2 de Naruto Básicamente ahora como tal es el anuncio oficial y de hecho éste ya se encuentran dentro de los archivos del juego Sin embargo éstas deberían salir hasta el 23 de junio en el cambio de la tienda por lo tanto todavía tendríamos que esperar dos días hasta que salga Sin embargo a partir del día de hoy ya también tienen disponible recompensas totalmente gratis de Naruto De hecho eso se los explicaba en un vídeo anterior por si lo quieren ir a ver Pero bueno ahora veremos específicamente lo que serían las skins, los lotes, básicamente los estilos, los picos Prácticamente todo así que veamos todo lo que nos tiene que decir Fortnite En esta ocasión la primera de las skins que nos presentan es básicamente Itachi Uchiha En esta ocasión como pueden ver básicamente ésta sería como tal la skin y básicamente esa es la imagen promocional En el cual podemos ver tanto su estilo base y su estilo alterno que como tal ya les comentaba en un vídeo anterior Que deberían de venir dos estilos mínimo por cada una de las skins En esta ocasión lo interesante es que vemos el estilo base el Itachi de Akatsuki Sin duda alguna creo que es un estilo bastante bueno y es un skin que la verdad es que esperábamos bastante Junto con este estilo vamos a tener el estilo Ambu La verdad un estilo que la verdad es que caracterizó bastante a Itachi De hecho tuvo una de las mejores escenas con este estilo de Ambu Así que bueno básicamente en cuanto compres esta nueva skin de Itachi Va a venir junto con este estilo de Akatsuki más aparte de lo que sería el estilo Ambu Pasando con la siguiente skin tenemos la skin de Gara En esta ocasión tenemos dos versiones una la que sería el de Naruto Shippuden Y otra la que sería ya para Boruto Es igual lo que les comentaba a pesar de que esta colaboración diga Fortnite con Naruto Shippuden Están metiendo ciertas cosas del nuevo anime de Boruto Por lo tanto aquí pasó lo mismo con Gara que con Naruto y Sakura Vemos su versión de Naruto Shippuden Y también vemos lo que sería su versión ya ahora con Boruto Creo que la verdad es que esta skin se ve bastante bien Y creo yo que la verdad es que valdrá bastante la pena La siguiente de las skins tenemos a Orochimaru En esta ocasión vemos a Orochimaru en su traje clásico de Naruto Shippuden Sin embargo aquí vemos en un estilo algo diferente En el cual básicamente aquí era cuando todavía pertenecía al aldeal de la hoja La verdad es que esta skin me sorprendió bastante Yo pensé que iban a meter otro estilo Sin embargo creo que el estilo que le metieron a Orochimaru es un estilo bastante bueno Y que creo yo que representa bastante bien a lo que sería este personaje Entonces pues bueno en esta ocasión con Orochimaru no fue precisamente su estilo de Boruto Pero tenemos otro estilo muy parecido al Ambu Y bueno por último tenemos el estilo de Hinata En el cual aquí pasa exactamente lo mismo que con Gaara En esta ocasión con Hinata tenemos tanto su estilo de Naruto Shippuden Así como también su estilo actual que sería el de Boruto Entonces básicamente tenemos estas dos versiones Lo interesante y por lo que estaba viendo creo que en esta skin Uno de sus estilos es que vas a poder activar el Byakugan o no activarlo Es algo bastante interesante Y pues bueno para quien no conozca es básicamente una versión diferente de los ojos Pero la verdad es que no cambia mucho Pero la verdad es que el guiño y el detalle ahí está Entonces vas a poder cambiar entre el estilo de Naruto Shippuden y Boruto Más aparte si tú quieres tener activado o no el Byakugan con esta nueva skin Básicamente esas son las cuatro skins con sus cuatro nuevos estilos La verdad es que eran estilos que creo que en la mayoría ya esperábamos Creo que lo único que me sorprendió era el de Orochimaru Pero bueno como les digo estos van a estar disponibles en la tienda el 24 de junio Sin embargo pues obviamente no va a ser todo lo que va a venir Sino que también vamos a tener accesorios aparte de lo que serían las skins En esta ocasión serían las mochilas Básicamente estas serían todas las mochilas que vamos a tener ¿De quién es cada una? Bueno la mochila de Hinata básicamente es como esta especie de mochila que se puede ver La calabaza de arena que es básicamente la mochila de Gary Que creo yo que sí o sí debería de venir con ese personaje Y como pueden ver esta también va a estar disponible Su calabaza de arena que creo yo que va a ser una de las mejores mochilas que vamos a tener Y bueno por último tenemos las máscaras de ambos La cual muy posiblemente ya sea que vengan en un lote por separado O lo más probable es que vengan con el mismo Itachi En esta ocasión las máscaras ambos la verdad es que tiene un toque bastante interesante Ya que una sería del mismo Itachi Otra sería la de Kakashi Y por último tenemos la versión de Tenso Que es básicamente otro personaje dentro de Naruto Del cual pues bueno ahí ya sería va a hablar un poco más de la historia Pero la verdad es que para los que sigan el anime O conozcan a estos tres personajes La verdad es que es un guiño que se agradece bastante con esta nueva mochila Ambu Pasando con lo siguiente tenemos picos, plenadores y gestos Básicamente aquí va a ser algo bastante interesante En el cual en el caso de los picos tenemos un pico Que creo yo que nos gusta bastante ya que va a ser pico kunai de Minato En esta ocasión a pesar de que no tenemos como tal a esta skin Que espero que en algún futuro llegue Pues bueno sí tenemos este nuevo pico de Minato En el cual va a ser un pico a dos manos De hecho es muy parecido al que tuvimos en las primeras cuatro skins de Naruto Pero bueno ahora en esta ocasión es con el estilo de Minato Pasando con el siguiente tenemos el pico espada Kusanagi Que básicamente esta es la espada de Orochimaru Lo más probable ya sea que venga con este personaje O ya sea que se venda aparte Pero bueno al final es prácticamente de Orochimaru lo que sería esa espada Pasando con lo siguiente tenemos el plenador nube de arena de Gaara Que bueno aquí básicamente es como lo dice Una nube como un estilo como de piedra En el cual básicamente este sería un plenador Para el siguiente tenemos el plenador de manda Que bueno aquí si sale en la tienda no lo compren ¿Por qué? Porque como tal esta va a ser una recompensa O algo que se puede conseguir totalmente gratis Si tú quieres pagar por él pues bueno adelante Pero lo que yo te recomiendo es que mejor te esperes Y lo trates de conseguir totalmente gratis Tenemos ahora dos gestos Uno que sería el gesto Rashin Shuriken Y otro que sería el gesto Serpiente de las Sombras Creo que el Serpiente de las Sombras Es únicamente gesto incorporado con Orochimaru Sin embargo el gesto Rashin Shuriken Va a ser prácticamente con cualquier skin Que tú lo quieras utilizar Y bueno básicamente el Rashin Shuriken Es algo bastante utilizado por Naruto Sin embargo en esta ocasión Lo vamos a poder conseguir como parte de gesto Dentro de lo que sería la tienda Aquí ahora básicamente nos hablan sobre los lotes En esta ocasión ¿Cómo se van a dividir las skins cuando salgan en la tienda? Bueno básicamente va a ser el lote de Itachi Orochimaru El cual va a contener lo siguiente Va a ser el atuendo de Itachi Uchiha La mochila Retros Máscaras de Ambu El atuendo Orochimaru Y la pantalla de carga Ninja de la Isla Básicamente cuando tú compres este lote Vas a poder conseguir todos estos objetos Más aparte pues bueno Las pantallas de carga Como saben estas usualmente Se compran únicamente O se consiguen únicamente comprando los lotes Para el siguiente lote Sería el lote Gara y Hinata En el cual este incluye A Gara la mochila Retro Calabase de Arena El plenador Nube de Arena de Gara El atuendo Hinata Hyuga La mochila Retro Mochila de Hinata Y la pantalla de carga Alineación Shinobi Lo más probable es que este lote Vaya a ser un poco más caro Principalmente porque en este Si tiene una a la delta A diferencia de la anterior Así que lo más probable es que Este puede que cueste unos 100 o 200 pavos Más de lo que se esperaba Por el tema De que ya va a incluir directamente El plenador Tenemos otro lote En el cual sería El lote Equipamiento Ninja El cual este va a contener El gesto Rasen Shuriken El plenador Manda El pico Kunai de Minato El pico Espada Kusanagi Kusanagi de Orochimaru Y el papel Akatsuki Aquí como tal En este lote De equipamiento Ninja También les recomiendo Que se esperen a comprarlo Porque también El papel de Akatsuki Se va a poder conseguir gratis Entonces lo más probable Es que si consigues Tanto el plenador De Manda Así como también El papel Akatsuki Lo más probable es que El lote cuando ya tengas Estos dos objetos Se vuelva más barato Entonces te recomiendo Que primero consigas Las recompenses Y después Ahora si compres el lote Para que de esta forma Pues bueno Te salga un poco más barato Así es básicamente Todo lo nuevo que trae Esta nueva colaboración De Fortnite con Naruto Como pueden ver Van a ser dos lotes Uno que sería Gara y Hinata Otro que va a ser Itachi y Orochimaru Y bueno también tenemos El lote de equipo Ninja En el cual pues Ya se esperaba más o menos Todo este tipo de cosas También tenemos Las recompensas gratis Entonces la verdad Es que tenemos Bastante contenido de Naruto Por el momento Únicamente tenemos Las recompensas gratis Para poder conseguir Y ver todo este tipo De lotes ya dentro del juego Pues sería hasta el 23 de Junio Por lo tanto No tenemos que esperar Todavía dos días Para poder conseguir Todo esto Pero bueno Como les digo Aquí básicamente Es todo lo que anunció Fortnite Respecto a las nuevas skins Y bueno Pues eso fue todo Por el video Si te gustó Te agradecería mucho Que dejaras tu like Y te suscribieras Nos vemos en el próximo video